Vamos a Gobi Parías, quien tiene nuestra entrega, las estrellas de Valgrave, que se llevarán ustedes. Y bueno, también agradecer a todos los patrocinadores y a la gente que hizo posible también el viaje, que ya se ganó alguien. ¿No se lo ganó nadie? ¿No se lo ganó nadie? ¿No se lo ganó nadie? No. Bueno, pues ya lo ganaron. Se lo ganaron, se van a Camila, se van a Honduras, se van a París, se van a Londres, y van a tener un viaje. Gracias a todos los patrocinadores y a todos los patrocinadores y a todos los patrocinadores. Les dejo ya, hermanos de Sandra Echeverría. Sandra Echeverría es nuestra conductora. Es una actriz y además es una gran amante de los viajes y de la comida, y sobre todo es estrenando como mamá. Así es que les agradecemos muchísimo por aquí. No importa el color, mándenos corazones. Oru, gracias. ¿Quiénes son sus mejores en turismo, gastronomía? Díganos. Así que obviamente no lo iba a perder. Gracias, gracias. Así es que bueno, vamos a arrancar. Y dice, elegir un favorito entre tantas experiencias de astronómicas y culinarias, nos ponen en apoyos. Sonemos en vaca cada recuerdo en nuestra tienda de viajes como nuestro segundo sentido. Hasta que llegue el otro, el otro es el siguiente, pero hay momentos que ayudan a crear listas de favoritos. Sí, qué nerviosos, estamos temblando. Va a estar buenísimo. Sigan nuestras redes sociales, Twitter y Periscope. Ahí vamos a andar. O comprender que el verdadero destino de un viaje estaba en una mesa o una tienda con él. Por eso los Freedom Awards de Tour & Travel México son los lectores quienes deciden y no un panel de autonominados expertos o críticos. Los verdaderos viajeros y gourmands son aquellos que nombran... Aquí están todos los invitados. Por ahí anda el Chef Abel, Nico Martín del Campo. Escuchar su voz y darle un reconocimiento a sus favoritos en traducción de esta prevención... Ahí está el paneo del público. Así que queremos agradecer a nuestros patrocinadores y amigos que hacen posible este evento por creer en él. Porque a lo largo de cuatro años han trabajado... Gracias por sus corazones. Pero sobre todo porque comparten el estilo de vida y el amor por los viajes y el mundo culinario. Agradecemos mucho su confianza y la pasión compartida. Le pedimos unir al escenario a Enrique Maldonado, Country Manager del Espreso. No de nada, para eso estamos. Síganos en las redes. Arroba Food and Travel MX. A la organización de relaciones públicas responsable para México de Atu Trans. Saludos. Verodia Orozco, Riviera Nayarit. Jimena Sanz, Regional Marketing Manager del Tirex. Jimena Rábago, en representación de Fernando Pérez Castro, propietario y director general de la finca La Carolina. Y ya estamos en la parte de atrás. Dami Pérez, la Dami Regional Marketing Manager del Tirex. Como ven, todavía no sirven aún nada. Estamos en la presentación, la bienvenida. Dami Rodríguez, directora de Centros de Consumo, OECC. Gracias por sus corazones, gracias. Se va a poner buenísimo, síganos en nuestras redes. Estamos recorriendo las mesas, tratando de no hacer mucho ruido. Dami Rodríguez, social coordinador de la mesa humana y asociados. Por aquí están los representantes de Francia, Italia. Dami Rodríguez, directora de Relaciones Públicas para las Américas. Al ratito les pasamos otro videíto. Ya con la premiación. Mientras tanto, síganos en el Twitter Full & Travel MX. Sí, es muy padre. Y los nervios están de punta. Y es que, ¿a quién no le gusta dormir en vecino por las zonas y despertar el primer destino nuevo cada día? Según estudios realizados por la Organización Mundial de Públicas,